Coni, estamos en la vecina ciudad de Santo Tomé, en calle Buena Avenida, Luján, y casi Balcarce. Un comercio que abrió sus expuestas hace muy pocos días y que ya fueron víctimas de un hecho de robo que la verdad los deja tambaleando, por decir de alguna manera. Vamos a hablar con Magalí, titular del comercio. Magalí, buenas tardes. Bueno, hace muy poquitos días abriste tu negocio con la esperanza de que sea el sustento familiar en una situación tan difícil como la que estábamos transitando en el país. Sí, 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 apostamos todo. Todo lo que teníamos acá, hace 10 días abrimos, justamente. Y bueno, esa mañana cuando vine a abrir el local, me encontré con que la reja estaba forzada, sin candado, el blinde que estaba caído, y bueno, cuando empecé a mirar, me di cuenta de que nos habían robado, nos robaron mucha mercadería, nos robaron la balanza, cafetera, todo lo que teníamos. Esto nos deja muy complicado, decías, hace 10 días que abriste, invertiste todo lo que tenías en este negocio y te ha quedado muy poco. Nada, poco y nada, porque, digamos, para reponer ahora lo que falta es muy complicado, muy, muy, muy complicado, porque todo lo que teníamos, todo lo que teníamos lo invertimos para abrir y la verdad que esto ahora nos deja con las manos vacías. ¿Cómo se compone tu familia? Mi marido, mi nene y una bebé de 4 meses. ¿Cómo se hace para continuar en un momento como este? ¿Saben cómo van a ser para repuntar, para seguir? Mirá, ahora en este momento, muy pocas ganas de seguir, muy pocas ganas de seguir, por miedo, por miedo a que nos vuelva a pasar lo mismo, es decir, volver a invertir otra vez y que vuelva a pasar lo mismo, o sea, ya no te dan ganas de esto, no te dan ganas. ¿Hace conocimiento de hechos similares de robos aquí en la zona? Sí, justamente hoy, cuando voy a decir lo publico esto, me contactó una señora también, acá comerciante de Avenida Luján, y me comentó que ellos también sufrieron robos en las últimas dos semanas, cinco, cinco robos hubo con este. Los otros, o sea, yo tengo que hoy dar gracias a Dios de que yo no estaba en el local y que me encontré con ellos, porque ellos entraron al local, los amenazaron, estaban armados, les robaron todo también. ¿Anoche cerraron a qué hora aproximadamente? Cerramos a la una y media más o menos, porque como ya no había movimiento, entre la una y media y dos tenemos la costumbre de cerrar. Anoche era una y media y cerramos a la una y media. ¿Y cuando llegaste a la mañana temprano te encontraste con esto? ¿O presumiblemente fue durante la madrugada, incluso tal vez hasta estaban observando que se retiraban del lugar? Yo calculo, calculo por, digamos, los vecinos de acá, que si a la media ellos ya se van a trabajar y no vieron nada, calculo que sí, que fue apenas cerramos y que han estado pidiendo, esperando que cerremos para ver cómo está. ¿Vas a continuar con el negocio? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No lo tenés decidido? ¿Todavía no lo sabés? Yo creo que no. Creo que no, porque, como te digo, invertí todo lo que tenía acá y ahora volver otra vez de nuevo, o sea, se hace muy difícil, muy, muy, muy difícil.